Ok, pues buenos días profesores y compañeros, mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del segundo año de alergia y inmunología clínica. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante y como parte de continuación de uno de los temas previos que fue reacciones de hipersensibilidad a los AINES y vamos a abordar el tema de enfermedad respiratoria exacerbada por AINES o EREA y en esta ocasión agradezco a la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz por su asesoría para realización de esta presentación. Sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos o los AINES pues es uno de los grupos farmacológicos más prescritos a nivel mundial y derivado de esta por múltiples razones, por ser uno, por los efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos que tiene pues se utilizan para una gran variedad de patologías y esto pues también los hace propicios a que sean uno de los fármacos responsables de la gran mayoría de las reacciones de hipersensibilidad. Recordando que la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y la Red Europea de Alergia a Medicamentos clasifica las reacciones de hipersensibilidad en dos grandes grupos. El primero pues aquellas reacciones farmacológicas y que son mediadas por inhibición de la ciclooxigenasa 1 o por reactividad cruzada en las cuales pues engloba la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, la enfermedad cutánea exacerbada por AINES y la urticaria angioidema inducida por un único AINES. Y por otro lado tenemos aquellas respuestas selectivas que son mediadas por mecanismos inmunológicos. Por un lado las que están mediadas por IGE, que es urticaria angioidema y anafilaxi inducida por AINES y por el otro las medidas por células T que son reacciones de hipersensibilidad retardada. En especial en esta presentación vamos a enfocar toda la atención en la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Al hablar de la EREA anteriormente era conocida como asma inducida por aspirina y fue descrita por Samtenivir ya desde hace más de 50 años. En primero pues lograron describir esta triada característica en la cual pues observaron que ellos pacientes presentaban una hipersensibilidad principalmente al ácido acetilsalicílico. Tenían además pólipos nasales y asma y en las cuales pues veían que los pacientes con asma y con estos pólipos nasales posterior a la ingesta de la acido acetilsalicílico o algún compuesto que tuviera salicilatos, los pacientes llegaban a desarrollar síntomas respiratorios tanto superiores como inferiores. Pero ya fue hasta 1975 cuando Andesicli describió los mecanismos patogénicos no alergénicos implicados en la fisiopatología de esta entidad. En sí la EREA pues es un punto que es bastante importante y que hay que tener en cuenta es que se trata de un síndrome inflamatorio crónico. No es un proceso agudo sino que ya es un proceso que conlleva esta inflamación que condiciona una remodelación importante de la vía aérea. Las reacciones respiratorias pues van a ser las características en estos pacientes después de la ingesta de algún antiinflamatorio en esteroideo y se caracteriza además también por presentar síntomas sistémicos con afección cutánea o a nivel gastrointestinal. Estas reacciones respiratorias posterior a la ingesta de la INE pues van a ser también uno de los puntos patognomónicos que nos van a orientar hacia el diagnóstico. Este punto es bastante importante porque es una enfermedad respiratoria inflamatoria y que ésta tiene comienzo y dura de forma independiente a la exposición a una INE. Es decir, a pesar de que la persona evite la ingesta de AINES pues el proceso inflamatorio crónico persiste. Al hablar de epidemiología pues no se ha establecido una estimación de forma confiable sobre la prevalencia de esta entidad ya que faltan hasta el momento múltiples ensayos de diagnóstico in vitro pero que se encuentren estandarizados y la gran mayoría de los datos que tenemos pues se basan solamente en los síntomas autoinformados y por lo tanto pues los diagnósticos como tal que se reportan de la prevalencia pues no son completamente estandarizados a nivel mundial. Al hablar de prevalencia específica de la EREA pues ésta tiene una variación bastante importante que puede ir desde el 1.8 hasta el 40% y esto de qué va a depender pues del tipo de población así como los métodos que se han utilizado para poder realizar su diagnóstico. Lo que sí se ha observado es que hasta el 14.9% de los pacientes con asma grave y el 24% de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos por alguna exacerbación de asma pues se ha descrito que tienen diagnóstico de EREA y cuál es la conclusión de esto pues que la prevalencia de la EREA aumenta con la gravedad de la enfermedad subyacente de las vías respiratorias. En un meta análisis sobre la prevalencia global de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES se describe que hasta el 7.2% de la población con asma pues presentan EREA pero en contraste se presenta una mayor prevalencia de esta entidad en pacientes con enfermedad de las vías respiratorias inferiores pues mucho más graves. Entonces observamos se duplica esta prevalencia en los pacientes con asma grave. Respecto a la población con asma y rinocinocitis crónica esta prevalencia pues varía entre el 9.7%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que se han identificado para esta entidad? Pues principalmente los antecedentes familiares de enfermedad respiratoria exacerbada por AINES y la rinocinocitis crónica con pólipos nasales y vasper. Estos son los dos principales factores. En un estudio en una población finlandesa se logró identificar bueno se hizo una evaluación de toda su población que presentaba EREA y los principales factores de riesgo identificados pues fue una edad avanzada mayor de 40 años el antecedente familiar de asma de rinitzalir de alérgica el tabaquismo y la exposición a ciertos contaminantes ambientales. Y algo que también lograron concluir es que los sujetos asmáticos con EREA presentaban un mayor riesgo de mayor riesgo de presentar síntomas respiratorios de reacciones de hipersensibilidad más grave y un mayor riesgo de presentar hospitalización. Respecto a la fisiopatología de esta entidad pues los mecanismos patológicos que se encuentran involucrados en las reacciones inducidas por AINES pues como ya lo mencioné fueron descritos en primera vez por Andrew Zekli en la cual pues él pues logró describir aquella capacidad que tienen los AINES para poder desencadenar síntomas respiratorios en los pacientes asmáticos y esto pues logró describir que se encontraban relacionados principalmente con la potencia de este antiinflamatorio para poder inducir para poder inhibir la producción de prostaglandinas. Posterior que se hizo el descubrimiento de la ciclooxigenasa lograron determinar que estas reacciones inducidas por los AINES pues propiamente eran desencadenadas por aquellos inhibidores selectivos de la COX-1 lo que no pasaba con aquellos inhibidores selectivos de COX-2. Además, otro de los puntos importantes fue la inhibición de la biosíntesis de la prostaglandina E2 en el paciente que estaba hipersensible pues estos pacientes presentaban también una mayor activación de células inflamatorias como eran los vasófilos, mastocitos, ausinófilos y algunas plaquetas y que ellos pues obviamente pues tenían una mayor liberación de ciertos mediadores inflamatorios como algunos tipos de cistenilocotrianos o de prostaglandinas. Respecto a la fisiopatología de una forma un poco más global todo parte de algunas alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico. De forma fisiológica pues este puede seguir tres vías la vía de la 15-lipoxigenasa la de la ciclooxigenasa y de la 5-lipoxigenasa. ¿Qué pasa? En estos pacientes de forma per se ellos tienen un aumento en la producción de cistenilocotrienos pero cuando tienen un aumento de una carga extra de salicilatos en su organismo como pasa cuando se produce una ingestión de algún AINE ¿Qué es lo que pasa? Pues que se bloquean estas vías se tiene un bloqueo en la producción de prostaglandina E2 que hasta cierto punto es una prostaglandina que aporta beneficios hacia el paciente pero se bloquea y el metabolismo de este ácido araquidónico tiende a irse un poco más hacia la vía de la 5-lipoxigenasa que va a concluir en la producción de ciertos cistenilocotrienos principalmente leucotrienos E4 D4 y uno importante leucotrieno E4 ¿Y cuál es la importancia que tengamos una sobreproducción de estos cistenilocotrienos? Pues que a nivel tanto del epitelio respiratorio como en otras células inflamatorias pues existen receptores para estos leucotrienos ¿Qué pasa en una instancia? En primera instancia en un epitelio respiratorio cuando son captados los cistenilocotrienos pues favorece que estas células generen una mayor producción de alarminas interleucina 25 33 y TCLP generando un medio inflamatorio de tipo T2 y de tipo osinofílico estimula las células linfoides innatas de tipo 2 también por una mayor producción de interleucina 4 y 13 favoreciendo aún más este proceso inflamatorio de tipo T2 y una estimulación tanto de células del músculo liso los osinófilos algunas plaquetas y los mastocitos producen su degranulación la producción de mayor cantidad de mediadores inflamatorios igual cistenilocotrienos algunas porstaglandinas histamina y algunos casos también triptasa que esto va a favorecer el medio inflamatorio y la remodelación constante de la vía aérea esta sobreproducción de los cistenilocotrienos que hablamos pues se ha demostrado que los pacientes con área presentan niveles mucho más altos de cistenilocotrienos de forma específica del ocotrieno E4 en comparación con pacientes que también tienen asmo que también tienen un proceso inflamatorio de la vía aérea pero que no se encuentran sensibilizados a los sáines estos niveles de cistenilocotrienos como lo mencioné se observan con mayor frecuencia en células inflamatorias como neutrófilos mastocitos vasófilos eosinófilos y este aumento se va a presentar mayor después de la exposición tanto a los sáines o al ácido acetilsalicílico además se ha observado que estos pacientes pues presentan una mayor expresión tanto de la 5-lipoxigenasa como de los leucotrienos C4 en los pacientes con área que tienen una mayor sobreproducción de cistenilocotrienos este aumento de cistenilocotrienos también se van a unir al receptor de los cistenilocotrienos tanto tipo 1 y tipo 2 generando una broncoconstricción y una amplificación de las vías de señal inflamatorias respecto a esta relación de prostaglandina E2 con prestaglandina D2 estos pues se van a unir a una molécula homóloga del receptor quimiotraviente expresado en las células TH2 y este es un aspecto importante que se está en investigación porque es un nuevo target terapéutico que más adelante vamos a hablar de él tanto la quimiotaxis y esto pues va a favorecer tanto quimiotaxis y va a activar tanto osinófilos vasófilos algunas células de tipo TH2 y células linfoides y natas para que acelerar el proceso inflamatorio de las vías respiratorias con un patrón de tipo T2 ¿qué pasa con esta prostaglandina E2? como mencioné pues es una prostaglandina que tiene efectos pues bastante importantes en la regulación no va a tratar de mantener esa miostasis ¿por qué? porque genera efectos protectores contra la broncoconstricción el reclutamiento de osinófilos y la degranulación de mastocitos una vez que esta se une a su receptor de prostanoide E2 sin embargo ¿qué es lo que se ha observado? que estos pacientes con EREA presentan niveles reducidos y al tener estos niveles reducidos no pueden suprimir la señal de las vías de la 5-lipoxigenasa y obviamente pues también va a generar una mayor sobreproducción de cistenilocotrienos otros aspectos importantes que se ha destacado en los pacientes con EREA pues es la participación de la lipoxina y de su primero 15-epilipoxina A4 estas lipoxinas son activadas por el ácido acetilsalicílico generan un efecto antiinflamatorio en condiciones fisiológicas sin embargo y también pues tiene una participación importante en la restauración de la función de la barrera epitelial y la resolución de la inflamación alérgica pero que se ha visto en estos pacientes pues que presentan niveles mucho más reducidos en comparación con los otros pacientes por ejemplo con asma y que también que no tienen sensibilidad a los aines y esto pues se genera una correlación negativa con el empeoramiento de la obstrucción del flujo de aire en el asma grave otro aspecto importante que también apoya en la fisiopatología de esta enfermedad es que se ha identificado que estos pacientes presentan una disfunción epitelial relacionada sobre todo con una inflamación de tipo 2 y cuáles son los aspectos que apoyen esta teoría pues primero que los pacientes presentan niveles más bajos de función protectora contra la eucinofilia hay niveles más altos de foliculina y de periostina que estos también estas sustancias también favorecen el reclutamiento de fibroloastos así como de otras células inflamatorias y su degranulación como eucinofilos y mastocitos y el aumento de señalización inducida por la vía de las cistenil eucotrienos en las células epiteliales de la vía respiratoria que es lo que explicábamos en la imagen de la fisiopatología que induce la liberación de alarminas y generan el proceso de inflamación y remodelación de tipo T2 o eucinofílica dentro de los mecanismos genéticos pues también se ha realizado una gran cantidad de estudios genéticos en los cuales se han identificado algunos genes activadores tanto de eucinófilos y algunos relacionados con los cistenil eucotrienos que son los principales mecanismos patológicos involucrados en esta entidad se han realizado estudios se han realizado estudios desde polimorfismos de un solo nucleótido así como estudios del genoma completo y cuáles son los que han destacado por ejemplo el HLA-DBP10301 fue un fuerte marcador genético en diferentes estudios poblacionales en etnias coreanas y polacas en los cuales pues se logró identificar que estos pacientes presentaban manifestaciones características típicas de EREA niveles más bajos de volumen expiratorio forzado el primer segundo y una mayor prevalencia de rinocinocitis crónica y o polipos nasales estos son los reportes de los principales estudios tanto en población coreana y en población polaca que es en donde hay un poco mayor de información al respecto y los genes identificados o asociados a una sobreproducción de cistenil eucotrienos algunos de los genes que se han identificado con un incremento en la generación de una inflamación de tipo T2 como lo es el CCR3 y algunos otros HLA que se han descrito también pero obviamente en esta población en la población pues latina no hay una información disponible al respecto aún respecto a la presentación clínica esta reacción aguda de los Sainez pues pueden ser muy variables desde síntomas de las vías respiratorias superiores como inferiores y estos se van a poder presentar aproximadamente 30 hasta 180 minutos posterior a que el paciente toma o ingegiere el AIME los síntomas suelen comenzar con síntomas de las vías respiratorias superiores congestión rinorrea estornodos y seguidos de síntomas de vías respiratorias inferiores las sibilancias disnea tos opresión de tórax dificultad para respirar que es lo que se ha visto o que pasa en los pacientes con asma descontrolada que estos pacientes pues pueden presentar los síntomas de una forma un poco más rápida pueden llegar a presentar una broncoconstricción o un broncoespasmo mucho más grave y llegan a situaciones fatales y no se atiende o no se da el tratamiento de forma oportuna otros de los síntomas pues que se identifican es la afectación cutánea y síntomas gastrointestinales respecto a lo que es la aparición y la gravedad de las reacciones están estrechamente relacionadas con las dosis y que es lo que se ha identificado pues que las dosis más bajas que provocan una reacción que es la dosis umbral también puede ser bastante variables que pueden ir desde los 10 hasta los 300 miligramos que es lo que se ha visto en la gran mayoría de los pacientes que con dosis de 60 miligramos induciría síntomas en estos pacientes clasificación respecto a lo que son sus manifestaciones mencionamos las manifestaciones respiratorias que son las más frecuentes de un 42 a un 88% la típica presentación descarga nasal retronasal congestión hiposmia sinusitis disnea sibilancia tos así como episodios de broncoespasmo y por otro lado las manifestaciones no respiratorias que corresponden a un 8 o 20% destacando las manifestaciones cutáneas en un 10 o un 20% rubor prurito erupción urticaria y vangiodema así como las gastrointestinales en un 18% generalmente refieren algo de dolor abdominal náuseas vómito así como diarrea y otro de los síntomas que son un poco menos frecuentes pero también los pueden llegar a referir conjuntivitis cefalea hipotensión así como pérdida de conciencia ¿cuál es la historia natural de esta entidad? pues primero hay que tener en cuenta que esta entidad se diagnostica pues con una mayor prevalencia entre la tercera y la cuarta década de vida y los primeros síntomas respiratorios después de la ingesta de aine ocurran durante el curso de esta enfermedad crónica de las vías respiratorias ya sea del asma o de la rinocinositis crónica los síntomas de las vías respiratorias superiores generalmente aparecen entre 1 y 5 años antes del asma y a pesar de que se eviten los aines como mencioné es un proceso inflamatorio crónico por lo tanto pues van a continuar los síntomas como es la pérdida del olfato las sibilancias y también como un dato importante las cirugías repetidas de los pólipos nasales estos pacientes pues presentan una mayor prevalencia de síntomas respiratorios tanto nasales como bronquiales después de consumir bebidas alcohólicas y esto pues derivado del alto contenido de salicilatos se propone que esta esta entidad pues tiene un curso clínico y suele desarrollarse siguiendo un patrón obviamente no todos los pacientes presentan este patrón pero pues es como lo lo habitual en los cuales se describe que la primera manifestación es el desarrollo de una rinitis seguido de una sinusitis o sinofílica hiperplásica crónica el asma se desarrolla en promedio dos años posterior a la rinitis y la intolerancia a los aines o a la aspirina generalmente se detecta hasta cuatro años después del inicio de la rinitis sin embargo esta entidad esta intolerancia puede cursar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad y respecto a los pólipos nasales pues es bastante variable ¿por qué? porque esto va a depender del método diagnóstico y en el momento en que se solicite pues ya sean pruebas de imagen o un examen rinoscópico respecto a la representación clínica del asma en el area pues esta puede ir desde asma moderada a un asma grave lo habíamos visto de forma breve la prevalencia de asma grave en los pacientes con area 14.9 o 15% que es el doble de la población general con asma en este estudio poblacional que se logró identificar que los pacientes con síntomas respiratorios después de tomar un aine pues presentaban hospitalizaciones con asma por más frecuencia presentaban más síntomas de asma en los últimos 12 meses y tomaban medicamentos para el asma con más frecuencia en comparación con las pacientes que no tenían hipersensibilidad de los aines se ha identificado se ha identificado que en nuestros pacientes el riesgo de asma no controlado en area pues se duplica de asma grave y de ataques de asma aumenta hasta en un 60% la visita a las salas de emergencia aumenta hasta en un 40% y las hospitalizaciones por asma aumentan hasta el 40% respecto a la presentación clínica de la rinocinocitis crónica con area que tiene de distinción pues primero que predominan síntomas como congestión dolor o la presión facial y la secreción nasal o el goteo posnasal estos pacientes también refieren pérdida parcial del olfato o incluso la anosmia obviamente pues esto también nos orienta a la presencia del epólipos y también es un marcador clínico de sospecha de area la recurrencia de los pólipos nasales después de la cirugía es un proceso mucho más frecuente que en aquellos pacientes que no tienen hipersensibilidad a los aines y respecto a los hallazgos endoscópicos de la rinoscopía pues la gran mayoría de los pacientes se describe un edema obstrucción de la mucosa obviamente la presencia de pólipos nasales así como una secreción mucopurulenta a nivel del meato medio en estudios de imagen se ha logrado identificar una opacificación y una extensión de los senos nasales muchísimo más grave o más extensa que los pacientes que si tienen rinocinusitis crónica con pólipos nasales pero que no tienen area y que pasa con la area en pediatría pues la hipersensibilidad a los aines generalmente se diagnostica hasta en un 5% de la población los síntomas respiratorios pues van a ser igual que en la población adulta los síntomas extrapulmonares igual con afectación cutánea con urticaria o angedema y también gastrointestinal con diarrea y dolor abdominal tras la toma de los aines pero un punto que han destacado en algunas publicaciones es que el asma se desarrolla primero y ya posterior la rinocinusitis crónica con o sin pólipos nasales la gravedad del asma también puede ir desde un asma leve hasta casos de asma moderada a grave ¿cuáles son las complicaciones que se ha descrito? pues un asma grave está en el 60% y no controlada hasta del 18% al 45% la rinocinusitis crónica y el asma generalmente llegan a ser refractarios al tratamiento tópico y tienden a empeorar con el tiempo incluso evitando los aines al tratarse de un proceso inflamatorio crónico pues es una complicación que hay que tener en cuenta que es bastante importante y creo que es una de las más importantes en esta entidad que es la fibrosis progresiva con la remodelación de las vías respiratorias y no se recibe un tratamiento de forma oportuna hasta el 50% de los pacientes tienen una dependencia crónica del tratamiento con corticoesteroides orales y la función pulmonar en estos pacientes también se ve reducida ¿qué pasa con los pólipos nasales? pues tienen un curso agresivo estos vuelven a crecer en un corto periodo de tiempo después de la polipectomía y que puede ser descrito en estos pacientes también complicaciones como invasión cerebral perforación de la membrana timpánica infecciones recurrentes de los senos paranasables y también una deformación facial por la presión que ejercen sobre los hueses de la cavidad nasal y de los senos paranasales y una complicación que me pareció bastante interesante que es poco conocida pues es el vasoespasmo de la arteria coronaria asosada de la osinofilia o sea en general los pacientes con heredia llegan a presentar también niveles un poco más elevados de los osinofilos en comparación con el resto de la población y sabemos que la osinofilia por sí puede inducir un vasoespasmo de las arterias coronarias además de los pacientes con heredia que los que son llegan a ser candidatos a la sensibilización con aspirina pues reciben dosis altas de este medicamento y la propia la propia acido acetil salicílico induce un estado de osinofilia en algunos de estos pacientes entonces conlleva estos dos aspectos importantes o sea per se la elevación pero también en aquellos pacientes que reciben altas dosis de aspirina presentan unos mayores niveles de osinofilos no se ha descrito con exactitud cuál es el mecanismo que induce esta osinofilia el vasoespasmo de la arteria coronaria pero sí se ha identificado que en estos pacientes este vasoespasmo puede inducir casos de infarto agudo de miocardio o incluso una falla aguda una falla aguda este fulminante afortunadamente estos casos son poco comunes pero siempre hay que tener en cuenta en pacientes que ya tienen diagnóstico de aérea que desarrollan dolor torácico isquémico hay que tener o hay que tratar alguna osinofilia porque si se detecta de forma temprana con el tratamiento a base de esteroides pues incluso se les puede salvar la vida porque ya que de forma habitual no responden al tratamiento convencional o tardan un poco más de un caso por ejemplo sin osinofilia respecto al diagnóstico pues es destacable la historia clínica de las reacciones múltiples generalmente las presentan entre las una o dos horas después de la ingesta del gunaine los característicos síntomas respiratorios y pues siempre se trata del paciente con asma de inicio de la edad adulta y polipos nasales recurrentes en general estos datos pues en teoría deberían ser suficientes para poder establecer el diagnóstico de aérea sin embargo depender de forma exclusiva de estos antecedentes nos puede dar lugar a un diagnóstico excesivo o por el otro lado insuficiente por lo tanto pues se recomienda siempre seguir este algoritmo el paso uno siempre realizar una historia clínica lo más completa posible sobre los síntomas respiratorios después de tomar cualquier aérea incluida la aspirina y los datos que nos pueden aumentar la probabilidad de reacciones y persensibilidad a los aéreas siempre hay que tenerlos en cuenta si el paciente ha presentado más de una reacción si las reacciones si presenta reacciones a dos o más aéreas de diferente grupo y si la última reacción se produjo en los últimos cinco años además hay que siempre hacer una evaluación de los síntomas acompañantes en este caso pues de los que más representan síntomas cutáneos y gastrointestinales paso uno positivo vamos con el paso dos hay que evaluar los trastornos respiratorios crónicos subyacentes tanto para la rinocinusitis crónica sea con o sin pólipos y asma se requiere un abordaje multidisciplinario aquí entra la participación tanto de otorrinolaringología de alergología así como neumología y las características clínicas que aumentan la probabilidad de un diagnóstico con aérea son aquellos pacientes que tienen una alta recurrencia de los pólipos nasales que refieren hiposmia o anosmia que su asma se ha estado en un asma moderada grave la intolerancia al alcohol y la eucinofilia sérica si tanto estos pasos tanto uno y dos se encuentran positivos o realmente esto nos incrementa el diagnóstico de alta probabilidad de que el paciente tenga un aérea si a pesar de estos dos de estas dos formas de abordaje tenemos todavía una alta sospecha el gol estándar para el diagnóstico de aérea pues es el 3 de provocación con aspirina estas pruebas de provocación con aspirina pues es una investigación de referencia para las reacciones de hipersensibilidad a los saines podemos tener diferentes vías de administración vía oral nasal bronquial o intravenosa pero lo que es la vía oral y la bronquial son las que se utilizan con mayor frecuencia la prueba de provocación oral con aspirina es más sensible y conveniente en comparación con el resto de las pruebas o las vías de administración teniendo una buena sensibilidad y especificidad la prueba de provocación bronquial también tiene una sensibilidad menor pero una sensibilidad muy similar a la realizada con la prueba de reto oral tiene un enfoque mucho más seguro y sencillo para poder evaluar a los pacientes con sospecha de lerea la prueba de provocación con intranasal con ketrolaco pues ya tiene una baja sensibilidad y pues ya también está en abandono para la evaluación de rutina de los pacientes con lerea sin embargo todavía hay algunas indicaciones en las cuales pues tanto las retos orales como bronquiales pues se encuentran contraindicados y todo este tipo de procedimientos siempre hay que tener en cuenta que se deben realizar bajo supervisión médico experimentado y realizarlo pues en un lugar que cuente con todo el equipo necesario por el riesgo que tienen nuestros pacientes de presentar alguna reacción grave las pruebas de provocación oral con aspirina pues nos va a permitir confirmar el diagnóstico de lerea en casos de incertidumbre diagnóstica y cuáles son las principales indicaciones pues aquellos pacientes que tengan antecedentes ambiguos o no claros o se desconocen sobre las reacciones a los sainés para poder confirmar nuestro diagnóstico pues hay que realizar la prueba de provocación oral controlada con aspirina aquellos pacientes que también tuvieron antecedentes remotos de reacciones a los sainés es decir si por ejemplo su reacción se presentó hace más de 5 años y pues no estamos completamente seguros que después de esta toma por ejemplo alguna aspirina presentó los síntomas asociados o no y también si las características clínicas que describen son de una reacción atípica como cuáles que los síntomas solo fueron cutáneos que fueron posterior a 3 horas después de la ingestión hasta presentar la reacción o si estos síntomas fueron prolongados y duraron más de 8 a 10 horas otra de las indicaciones de estas pruebas de reto pues es la evaluación de dosis de provocación antes de los procesos de desensibilización y también con motivos de investigación ¿cuáles serían las contraindicaciones? pues aquellos pacientes que presentaron una anafilaxia precipitada por aspirina o por otros sainés como mencionaba esta es una de las alternativas para utilizar las pruebas de provocación intranasal los pacientes con asma no controlada con insuficiencia cardíaca con insuficiencia renal crónica o hemorragia gastrointestinal aquellos que presentaron reacciones adversas cutáneas graves alguna infección del tracto respiratorio o una exacerbación del asma dentro de las cuatro semanas previas a la realización del reto el embarazo y el uso de beta bloqueadores se han propuesto diferentes protocolos para estos para estas pruebas de reto y en los cuales uno de los más utilizados es que se divide la prueba en dos días día uno se administra un placebo y el día dos se realiza la provocación con aspirina se realizan administraciones consecutivas de aspirina en cuatro dosis ascendentes hasta llegar incluso a dosis de 500 miligramos se van aumentando las dosis cada 1.5 hasta dos horas y ya en última instancia en aquellos pacientes que tenemos una alta sospecha de hipersensibilidad a múltiples signs o que no respondieron a estas dosis pues se pueden utilizar dosis tan altas hasta de 650 miligramos siempre en estos pacientes hay que realizar una prueba de la función pulmonar de forma inicial en primera instancia pues para excluir que tengamos estados de asma inestable y también pues hay que realizar una medición de este volumen respiratorio forzado del primer segundo cada 30 minutos después de tomar cada dosis de aspirina cuando consideramos que esta prueba de reto es positiva si el paciente pues generan los síntomas respiratorios clásicos y si se llega a presentar una disminución mayor del 20% del volumen respiratorio forzado del primer segundo respecto al valor basal este es uno de los protocolos que también se recomienda como que es para las pruebas de reto en lo cual nos divide las dosis en dos días podemos iniciar con dosis desde 20 a 40 miligramos se recomienda dosis 20 miligramos para aquellos pacientes que llegaron a presentar alguna reacción un poco más grave se van incrementando las dosis en periodos de cada 3 horas hasta llegar al primer día a una dosis de 100 miligramos y el segundo día se inicia nuevamente con esta dosis que se toleró en el día 1 hasta llegar a la dosis total de 325 miligramos ¿cuáles son los posibles resultados que podemos obtener con estas pruebas de reto? primero la clasificamos en 5 grados grado 1 va a ser cuando el paciente solo presenta síntomas nasooculares grado 2 nasooculares y con una disminución mayor del 15% de este FEV1 pero no mayor del 20 el grado 3 solo presentan reacción de las vías respiratorias inferiores pero aquí ya se presenta una disminución del FEV1 mayor del 20% grado 4 además de que pueden presentar 1, 2 y 3 también se asocia al laryngoespasmo que como es lo característico y finalmente el grado 4 cuando ya el paciente presenta una reacción sistémica hay enrojecimiento hay enroticaria hay dolor gástrico hay hipotensión y obviamente los síntomas respiratorios y si no se produce ninguna reacción dentro de las 3 horas posterior a administrar la dosis de 325 miligramos pues esta prueba se considera una prueba negativa este esquema que les acabo este protocolo que les acabo de escribir es el propuesto por Leaki y además de esto que les acabo de decir pues también nos proponen que hay que tener siempre en cuenta modificadores del retoral si nuestro paciente tiene una hipersensibilidad bronquial ya per se la dosis de ácido acetil salicílico que se está empleando y el uso concomitante de fármacos modificadores de los leocotrienos y de ácido acetil salicílico entonces siempre hay que tener en cuenta que hay que suspenderlos al menos una semana previa antes de realizar estas pruebas respecto a la prueba de provocación bronquial con aspirina se utilizan mezclas de aspirina lipofilizada con solución salina al punto 9% hasta 300 miligramos por mililitro y se administran a través de micronebulizaciones la concentración de esta aspirina está obtenida está determinada por la concentración de la mezcla de la aspirina y de la lisina y del número total de inhalaciones que se estén administrando durante esta prueba pues se tiene que hacer una evaluación del FEV1 de forma inicial a los 10 a los 20 y a los 30 minutos después de cada dosis de aspirina esta la vamos a considerar positiva obviamente si tenemos una disminución mayor del 20% del FEV1 inicial después de la administración de aspirina con lisina y esto realmente nos respalda el diagnóstico de la enfermedad respiratoria exacerbada por aires respecto a los biomarcadores se han utilizado una o se han puesto en investigación una gran cantidad de biomarcadores potenciales sin embargo ninguno se ha incorporado al diagnóstico in vitro y porque aún se requiere de validación pero dentro de los que más se utilizan son los niveles de leucotrieno C4 en muestras de orina como un biomarcador de respuesta a ciertos tratamientos con biológicos respecto al tratamiento el tratamiento estándar de la EREA pues incluye estos tres pasos importantes pues primero se recomienda seguir las pautas establecidas para el tratamiento del asma y de la rinocinocitis crónica por las guías internacionales evitar los SINES pues es como una de las medidas más obvias y hay que tener en cuenta siempre agentes culpables y los SINES con reactividad usada y la búsqueda de alternativas de agentes alternativos a algunos inhibidores selectivos de la COX-2 o algunos inhibidores parciales y aquellos pacientes pues que sean candidatos a recibir una desensibilización ¿cuáles son los objetivos? pues de este tratamiento la prevención de mayores desencadenantes de hipersensibilidad de los SINES el control si está satisfactorio del asma y de la rinocinocitis crónica y la prevención de complicaciones de la enfermedad por ejemplo la recurrencia de polipos nasales y la disminución de la función pulmonar respecto al tratamiento no farmacológico pues la educación y la asesoría para poder evitar los inhibidores de la COX-1 pues hay que brindar siempre la información necesaria para que el paciente tenga en cuenta y sepa identificar cuáles son los fármacos que debe evitar así como brindarle alternativas seguras una dieta baja en salicilatos también se ha demostrado en diferentes reportes de casos que la eliminación de estos salicilatos en la dieta durante periodos de 6 hasta 12 semanas presentan mejoría de los síntomas nasales y así como los hallazgos endoscópicos en estos pacientes con heredia por lo tanto se recomienda que alimentos con niveles altos incluso intermedios de salicilatos se deben evitar en pacientes que tengan una alta sensibilidad a los salicilatos en esta tabla pues les presento una una pues una clasificación de los principales grupos de alimento de acuerdo a su contenido de salicilatos desde alto intermedio variable hasta contenido bajo pero destaca por ejemplo que muchos de los alimentos que se utilizan de forma común algunos condimentos como lo que es el comino la mostaza el orégano la paprika ofrecen grandes cantidades de salicilatos y pues pueden ser a veces los responsables también de que el paciente pues exacerbe algunos de sus síntomas respiratorios respecto al tratamiento farmacológico las estrategias de tratamiento para el asma pues como lo menciono hay que seguir las pautas de manejo de forma gradual el mantenimiento con corticoestero desinalados con agonistas beta 2 de acción prolongada los fármacos modificadores de leucotrienos tanto antagonistas del receptor de cistenil leucotrienos de inhibidores de las 5 olipoxígenas se ha demostrado que mejoran los síntomas del asma la función pulmonar la calidad de vida la función nasal y el menor uso de broncodilatadores y otra de las terapias propuestas es el uso de agentes biológicos y obviamente los medicamentos de rescate respecto a la desensibilización con ácido acetil salicílico o con algún otro AINE es una de las opciones de tratamiento eficaz para aquellos pacientes sobre todo que no respondieron a la terapia estándar y en estos pacientes también se propone la desensibilización sobre todo en aquellos que necesiten terapias diarias con AINE por otra indicación médica se ha demostrado que la desensibilización con aspirina reduce el tamaño de los pólipos y las necesidades de cirugías de los senos paranasales tiene una mejoría de los síntomas nasales y bronquiales con una disminución de las dosis de corticoesteroides empleados y esta pues es considerada como una extensión de la prueba de provocación sin embargo pues la desensibilización también no está libre de riesgos y siempre hay que tener en cuenta que se debe realizar en un centro especializado con personal que se encuentre capacitado y con experiencia en la realización de este procedimiento como menciono la desensibilización pues la podemos considerar como una prueba de extensión a la prueba de provocación oral con aspirina independientemente del protocolo que utilicemos para esta desensibilización la tolerancia de la aspirina y esto es importante se pierde si no se toma dentro de las 48 horas obviamente por la vida media tan corta que tiene el ácido acetil salicílico hay diferentes protocolos para la desensibilización se proponen protocolos desde un día hasta está divididos en uno o dos incluso tres días teniendo como dosis máxima de 325 miligramos y otras de las opciones terapéuticas es el uso de terapias biológicas como anti-Ig e inhibidores de la o algunos otro tipo de biológicos dirigidos a la interleucina 4 o principalmente interleucina 5 pues han demostrado mejorías importantes tanto en la en la prevalencia global de los síntomas así como en los diferentes las diferentes escalas de evaluación como el ACQ el SNOT 22 en los cuales que se han visto resultados bastante prometedores por ejemplo en este ensayo abierto en pacientes adultos con herida confirmada se administró dosis estándar de dupilumab durante seis meses que se logró observar en estos pacientes que hasta el 23% desarrollaron tolerancia completa a la aspirina el 33% presentaron una tolerancia de alodosis mucho más altas tuvo una disminución de la carga de pólipos hubo mejoría de los síntomas pulmonares y el rendimiento olfativo en todos los pacientes y los pacientes con mayor tolerancia a la aspirina presentaron una disminución en los niveles urinarios de leucotrieno E4 y una mejora en los parámetros clínicos y otras terapias que al momento se encuentran en investigación pues son primero terapias dirigidas a las plaquetas principalmente antagonistas del receptor de P2Y12 ya que este inhibe la activación y la agregación de las plaquetas disminuye la inflamación a nivel pulmonar disminuye la gravedad de las reacciones a la aspirina durante la provocación con aspirina otra terapia también que está en investigación son los antagonistas del receptor del tromboxano como el ifotroban ya que este bloquea la señal que induce la broncoconstricción y partiendo del punto que la prostaglandina D2 actúa a través del receptor quimiotrayante expresado en las células TH2 a nivel de las células epiteliales como les mencioné al principio de la fisiopatología es una de las nuevas terapias que está en investigación entonces se plantea la idea de que los antagonistas del CRTH2 van a bloquear esta vía y van a disminuir la liberación de las alarminas disminuyendo obviamente este proceso inflamatorio y eosinofílico tanto para el asma así como para enfermedades alérgicas y por lo tanto pues lo están planteando como una opción terapéutica para los pacientes con EREA como conclusiones personales pues los pacientes con EREA presentan una variedad de características clínicas afectadas por inflamación eosinofílica crónica tipo 2 con una sobreproducción de cistenil eucotrienos en las vías respiratorias tanto superiores como inferiores a pesar de los recientes avances en el conocimiento de la enfermedad la EREA sigue siendo una enfermedad crónica grave y con síntomas refractarios es algo importante que hay que tener siempre en cuenta que es un proceso inflamatorio crónico y debido a la gravedad de los síntomas un diagnóstico oportuno es importante para mejorar la calidad de vida del paciente evitar complicaciones como la fibrosis pulmonar las hospitalizaciones por la ingesta de AINES o incluso la muerte y todavía queda mucho por saber sobre la EREA por lo cual es relevante realizar más investigaciones para mejorar las herramientas de diagnóstico y las opciones terapéuticas para ayudar a los pacientes a superar la carga que esta enfermedad genera por mi parte es todo que esta enfermedad